Y esto se llama Pequeños Ojos Brujos y dice más o menos Fue tu choriza que diga el amor Me conquistaste, me conquistaste De esta tarde solo pienso en ti No hay que ser insomnio sin poder de ti Hoy solo estoy perdido Y ahora me doy cuenta que no puedo vivir sin ti Porque en varios otros grupos Tú me encontraste a mí Ahora sin tu cariño No puedo vivir sin ti Porque en varios otros grupos Si no estás a mi lado Yo ahora necesito un presencia Que todo esté en mi lado Amor De esta tarde solo pienso en ti No hay que ser insomnio sin poder de ti Tan solo en tu recuerdo Y ahora me doy cuenta Que no puedo vivir sin ti Porque en varios otros grupos Tú me encontraste a mí Tú me encontraste a mí Ahora sin tu cariño No puedo vivir sin ti Porque en varios otros grupos Si no estás a mi lado Ahora sin tu presencia Que todo esté en mi lado Amor No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!